Y llegó el sabor y sentimiento de Kenny y Beto Y ese es un éxito más, el más conocido que famoso Publicidades El Solrack de Carlos Ortiz Y las estrellas del éxito El amor es tu sentimiento que nace del corazón Y yo solo lo vivo si es contigo Por eso quiero que sepas Que contigo soy feliz porque estando a tu lado Yo sé que tú eres el amor de mi vida Lo que mi corazón me pedía Contigo mismo no es pura alegría Tú eres el amor de mi vida Lo que mi corazón me pedía Contigo mismo no es pura alegría Publicidades El Niño En Brooklyn, New York Báilale Publicidades El Príncipe De Arturo Ortiz Huepa, huepa Yeah, 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 pa El amor es tu sentimiento que nace del corazón Y yo solo lo vivo si es contigo Por eso quiero que sepas Que contigo soy feliz porque estando a tu lado Yo sé que tú eres el amor de mi vida Lo que mi corazón me pedía Contigo mismo no es pura alegría Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida Lo que mi corazón me pedía Contigo mismo no es pura alegría Solo contigo yo quiero estar Solo contigo yo quiero estar amor Eres tú la dueña de mi corazón Si tú ya mi vida no tienes razón Eres tú la dueña de mi inspiración Solo contigo yo quiero estar amor Eres tú la dueña de mi corazón Si tú ya mi vida no tienes razón Si tú ya mi vida no tienes razón Eres tú la dueña de mi inspiración Tú eres el amor de mi vida Lo que mi corazón me pedía Contigo mismo no es pura alegría Tú eres el amor de mi vida Lo que mi corazón me pedía Contigo mismo no es pura alegría Shadow Records Lipaco Campos El sonido Roque Power Ayanchi Nantla Gózalo El sonido Lagarto Galama Kenzi Échale Yeh 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 pa Yeh pa yeh pa Y esto fue Un éxito más De Publicidad es el Soul Black Y Publicidad es El Niño El Niño Bien Lo reconoce La Ilsina Esa Esa Está Desert Centro Se Te Te Las Las Strandas Pe